Señores, llegó el momento de recibirlos interpretando el merengue para darte mi vida Popularizado por Milly y Elvis Crespo y de la autoría de Víctor Víctor Aquí están Tony Fox con la letra T y Elsa Neco con la letra G Doña Ana, atienda ¡Doña Ana! ¡Apuno merengue! De un lado tú, pidiéndome una noche enamorada Del otro yo, huyendo por la circosumbrada Y tú, mojándome en tus sueños Tú, cayendo por mi esquina Tú, rompiéndome la calma Tú, mirándole mi vida Y yo, comprándole al recuerdo yo Labras de otros días que Un turno equivocado Yo, para darte mi vida Yo volveré Salida del incendio del amor Porque soñé para darte mi vida Para darte mi vida Yo volveré Volando en una estrella y en mi renacé Para darte mi vida Yo volveré Elsa Elsa ¡Échate pa' acá! ¡Por Dios! De un lado tú, mojándome las sudas con tus ojos Del otro yo Del otro yo Tomándole prestado al corazón Y tú Tendiendo a ti Tendhiéndome la mano tú Y tú, quemándome los sesos yo ¡Qué por Dios! Buscando algún atajo Perdida en otros tiempos Para darte mi vida Yo volveré Salida del incendio del amor Porque soñé para darte mi vida Para darte mi vida Voy, yo volveré Volando en una estrella y en mi renacé Para darte mi vida, darte yo volveré Para darte mi vida, yo volveré Salida del incendio, del amor que soñé Para darte mi vida, darte yo volveré Volando en una estrella y vivir en la fe Para darte mi vida, darte yo volveré Yo volveré Después de esto yo tengo que dibujarlo Maestro también, pero y vengan acá muchachos ¿Y qué es esto? Gracielina Gracielina, Gracielina, Gracielina A mí hay que enseñarme antes de que todo se acabe, ¿sabes? Bueno señores, vamos a ver qué opinan sus profesores de la academia ¿Qué pareja viste? No, 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 todo no tiene nombre Dios mío, o sea son de esos merengue y de esos intérpretes que como que te paran de la silla, ¿verdad? Muy bien, muchísimo cuidado Elsa, te diste cuenta cuando Tony abre, abre, abre Tiene que ponerte al nivel de él porque si no te queda chiquita Gracias a Dios casi, casi tuviste ahí, pero no pasó Te diste cuenta en el trayecto de la canción de que Tony está muy, tengo que ponerme a su nivel Pero muy bien, muy bien el dúo Tony, lo trabajamos bastante bien esta semana Las voces muy bien y Elsa, a mí me pareció muy bien, ¿qué creen ustedes? Prueba superada, pero vamos a escuchar ahora las confesiones del grandote, del médico del grupo, de Tony Fox ¿Qué significa doña Ana para ti, que la tienes tan presente y que ya todo el mundo te pregunta por doña Ana en la calle? Bueno, todo lo que yo soy, todo lo que tengo, me dice mi suegro a quien yo quiero mucho Que la cosa buena que yo tengo es de ella Que hay una obra que me cubre, bonita, en todo lo que yo hago que es producto de lo que yo siento por mamá ¿Qué es lo mejor que tienes de ella, dentro de todas esas cosas que tienes? Bueno, sé que yo no lo puedo describir porque es inexplicable la cosa que hace Me recuerdo una vez que yo me acosté en el mueble de casa Cuando yo vivía con ella y la veo que se va a tirar para el piso Y yo le pregunto, mamá, ¿qué tú haces? Y me dice, mi hijo, es que aquí me toca hoy La casa estaba llena de gente y ella optó por coger el piso No todo el mundo hace eso, para mí eso sería imposible yo hacerlo Pero para mamá eso es una cosa de toda la vida Ha vivido toda su vida ayudando a gente, criando gente y mudando gente ahí en casa ¿Y el sacrificio más grande que ha hecho por ti? Bueno, es un ejemplo porque mi mamá supo llevarle o mandarle comida a los que aparecen en mi local Y yo estoy diciendo esto aquí hoy porque mi papá está muerto Si no estuviese muerto yo no lo dijera Porque mamá sería la primera que me diera mi palo Pero solamente porque sus hijos tuvieran un papá Ella optó por soportar mucho Independientemente de que era un hombre muy bueno ¿Y eso te duele? Me hizo ser un hombre de una sola mujer Porque ella le dijo a su mamá que iba a tener un solo hombre Para que sus hijos tuvieran un solo papá Y de ese momento yo prometí delante y dijo que iba a ser un hombre de una sola mujer Y así ha sido, gracias a Dios ¿Qué no le has dado a tu madre todavía? Quizás cosas materiales, pero después yo sé que ella se siente muy bien Con lo que yo he sido hasta ahora Pero cosas materiales no le he dado Dinero, fortuna, no, eso no se lo he dado Todo el mundo me dice que Tony es buenísima gente Dicen así Que eres médico, que te entregas mucho Que das mucha ayuda involuntaria Quizás Tony Fox ha buscado y ha planificado su vida Para ser totalmente lo contrario de lo que fue su padre Por lo que viviste, que evidentemente te duele Y te ha marcado Sí, claro que sí Como te decía, independientemente de esas cosas que son De los hombres machistas, ¿verdad? Beber, fumar, hasta llevarlo a morir Esa fue la causa de su muerte realmente Era un hombre que daba mucho Él me ponía sus zapatos, sus medias, sus pantaloncillos, todo Todo lo de él era mío Me enseñó a compartir Dependientemente de sus errores Pero eso marcó mi vida de tal manera que yo Soy una persona totalmente diferente Aunque nunca he dejado de amarlo A pesar de que se me fue Has luchado toda la vida por ello Esa es la piedrecita que llevas en el zapato Tony Fox No, me siento mal a veces porque yo no estuve ahí Él estaba interno en el gotier Mamá estaba con él Me llamó desesperada y a pesar de que Quizás ella también sufrió mucho con él Lo amaba Como no hay mujer en este mundo Yo la vi llorando como Una mujer que estaba muy enamorada de su hombre Y me volvió mucho en estar con él Ahora creo que me estoy sanando porque Tengo a mi suegro enfermo Y todo lo que no puedo hacer con papá Lo estoy haciendo con mi suegro Como si Dios me hubiera dicho Ya que no pudiste con tu papá Ahora te mando a tu suegro Lo perdonaste Tony Sí, claro Claro que sí Incluso cuando yo iba a casa Después del derrame cerebral Él esperaba mi beso Un beso que yo siempre le daba en la cabeza Ahora, cuando estoy en casa Siempre nos besamos todos Mis sobrinos políticos y de sangre Esperan siempre ese beso en la cabeza Que era como un símbolo De lo que él nos dejó A pesar de todo papá Fue una estrella Porque mamá lo hizo ser una estrella Oye, tú sí eres una persona fuera de ser Amén Tú sí eres un ser humano fuera de ser Gracias mi amor Gracias, dame un beso Gracias, dame un beso Gracias.